¡Ay, misero de mí! ¡Ay, infelible! ¡A puras fielas pretendo ya que me traigáis así! ¡Ay, qué delito cometí contra vosotros naciendo! Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte fielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pudo aprender para castigarme más? ¡No nacieron los demás! Pues si los demás nacieron, ¡qué privilegios tuvieron que yo no gobe jamás! ¿Qué más os pudo aprender para castigarme más? ¡No nacieron los demás! ¡No nacieron los demás! ¡No nacieron los demás! Gracias.